Hola Vic, oye, hoy vienen a comer los papás de Ana a conocer a mi mamá. Por favor, ¿te puedes quedar encerrada en tu cuarto? Así no me avergüenzas, por favor. ¡Auch! Pues está bien, me quedo encerrada. Gracias. ¡Ay, hola! Mucho gusto, yo soy la mamá de Ricky. Pasen, pasen, bienvenidos. ¡Ay, muchas gracias! ¡Ay, qué casa tan pequeña! Muy bonita, ¿eh? Pero ha de ser difícil criar a dos hijos en una casita así de pequeñita, ¿no? ¡Ay, pues aquí los he criado con gusto! Aparte, son muy buenos. Él siempre me ayuda, es muy buen hijo. Y me da gusto que sea novio de Ana. ¡Qué bueno! Nosotros esperábamos un muchacho mucho más. Ya sabes, pero bueno, Ana salió con que esté flaquito. Pero bueno, las familias imperfectas así son, ¿no? Ricardo, trae la artillería pesada. ¡Hola! ¡No! ¿Ustedes no son los papás de Digo Beto el que se droga? Ah, ¿es un tema feo? Ah, es que como aquí no nos drogamos. Las familias imperfectas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!